Este año de esa cerramos con... ¡Qué bien! ¡Qué malo de la actriz! La señora... Aquí en el primer piso. En el segundo piso. En el segundo piso. Esto está bastante. Estilación y iluminación, que es dejarles un par. En este... Cuidando todos acá, por favor. Y construirlo. Este es uno tercero, que como usted está completo. Ya a la persona le queda pañetar igual que esto y pintar. En el segundo piso, como usted quería. Hola. ¿Está construyendo o qué? Ya, ya. Ah, oye. ¿Cómo está? ¿La glucía? ¿La glucía? Esa es la suplada. Sí. ¿Me dio puesta? ¿Dónde? ¿Cómo le vas a usted? Sí, yo soy el hijo. Esta era de la caja... ¿Tiene el oxígeno? ¿De mi agencia? ¿Suave? No, porque la arreglar... Bella su casita. No tiene nada. Yo siento linda. Yo no ayudo a que la con... ¿Palconcito sale desde qué? De los canales. Exacto. ¿Qué es lo que se dice? 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 Gracias por ver el video.